Bueno, vamos a hablar ahora con la doctora Claudia Prado, con Telma Maldonado, quien es jefa de emergencias, enfermera jefa de emergencias del hospital pediátrico. Bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, cuando realizaron estas jornadas, muy cerca del fin de año de emergentología, les dijimos que después que pasara todo, las esperábamos acá para hacer un balance de lo que fue algo tan importante y tan convocante. Súper importante y fueron hermosas. La verdad que salieron hermosas. Una convocatoria que, bueno, ya sabíamos igualmente por las inscripciones, toda la gente que iba a venir. No sabíamos de los lugares que iban a venir, pero ha venido gente de Roca, de La Rioja, de Necochea, de Olavarría, de Lovería. Toda la zona vino toda. Ayacucho, Rosario. Rosario trajo residentes, trajo jefes de residentes, trajo médicos de terapia. Bueno, Rosario trajo un montón de gente. Después vinieron médicos de Rauch, enfermeros de todos lados también, de Mar del Plata. La verdad que fueron, y todo el tiempo nos están pidiendo cuándo son las próximas, cuándo son las próximas. Este año no vamos a hacer jornadas. Esto lleva un año entero de trabajo y la verdad que no podemos. A ver, por ahí, perdón, Claudio, para nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pero recordemos que estamos hablando del hospital de niños, de pediatría. Sí, hicimos jornadas de simulación en emergencia pediátrica, hicimos diferentes escenarios donde hubo simulación de cosas que nosotros vemos habitualmente en la guardia, quemados, casi ahogados, politrauma. Después hicimos simulación en terreno, es decir, antes de llegar al hospital. Y a la tarde del sábado hicimos la simulación en el ingreso al shop room. Para eso tuvimos actores, que la verdad que también tenemos que agradecerles. Después vinieron actores, alumnos de Paulina Rago del Teatro Bajo Suelo, que las reagradecemos. Después tuvimos niños, actores, que eran hijos de... El nieto de Telma. Ah, tuvo el nene ahí. Los nietos, los hijos. Después hijos de diferentes pediatras, el hijo del actor Olivera, el hijo del actor Mastropierro, el hijo del actor Paula Alonso. Después Tiago Flores, otro nene que es hijo de una amiga mía. La verdad que, nada, fue todo maravilloso. Sí, el trabajo de muchísima gente, de muchísima gente. Las ambulancias de la ciudad estuvieron ahí presentes también. Estuvo nuestra ambulancia de salida de viajes de larga distancia, con nuestro chofer, que era nuestro chofer de Mario. Y después estuvo las ambulancias de UCCOM y de SEAP también con nosotros ahí trabajando. Y los bomberos, que bueno, nada, hay que quitarse el sombrero. La verdad que tenemos un grupo de bomberos de la ciudad, de Barker y de la zona espectaculares. Trabajaron un montón, un montón, un montón. Telma, ¿por qué es importante esto, digamos, para todo el personal? Porque, bueno, vos sos enfermera, jefe, pero acá involucró a todos los sectores que están en la salud. ¿Por qué fue tan importante esto? Es importante primero porque trabajamos en equipo, por eso está bueno lo que decís. Estuvimos todos. Y porque la simulación nos prepara para el evento real. El haber aprendido algo no implica que uno no tenga que practicarlo. Y practicarlo en equipo nos permite además conocernos entre todos, saber cómo vamos a trabajar, cómo tenemos que hacer en el momento real. Entonces, esa es la importancia de la simulación, de la práctica, que no hay que abandonarla, porque nada está aprendido por absoluto. Uno tiene que estar siempre aprendiendo lo nuevo y reafirmando lo que ya se conoce. Y esto nos permitió trabajar en todas las áreas, además. Claudia, ustedes como organizadores de estas jornadas de capacitación, ¿no son comunes en el país? No hay tanta cantidad. ¿Por qué? No, porque necesitas tener un predio como el que nosotros tuvimos, que agradecemos la verdad que a la directora del 75 en San Susi. Hay que tener un predio así grande, hay que poder tener los autos como tuvimos, hay que poder tener este contacto con el personal de bomberos para poder hacer todo este procedimiento. Y la verdad que jornadas de simulación en emergencia pediátrica en el país no se han hecho. Claro, por eso es más destacable, porque además me consta que las vi trabajar tanto tiempo para poder hacer esto. Sí, la verdad que sí, además lleva todo, todo una movida, ¿no? Hay que guionar también los simulacros, ¿no? Porque a los actores uno debe decirles, necesito que hagas tal cosa, ¿no? Y la verdad que fue algo impresionante. ¿Qué hicieron con los autos? Porque había un auto ahí que sufrió un accidente importante. Sí, eran tres autos. Los autos eran tres autos, que bueno, los llevaron, eran para desguace y después, por eso se hizo toda la simulación. Se rompieron. Se rompieron, se sacó el auto del paciente, los bomberos trabajaron excelentemente bien. No vienen acá porque creo que les da vergüenza la cámara. No nos quisieron acompañar nunca. Sí, pero bueno, la verdad que estamos súper contentas. Y además teníamos en el espacio, teníamos los diferentes lugares para simular el incendio, para simular los tóxicos, la pileta para simular el casi ahogamiento. Teníamos para hacer el descenso en altura. Y después teníamos las aulas como para simular los diferentes showrooms. Tenemos que agradecer la verdad que a Servimer que nos equipó todos los showrooms para que nosotros pudiéramos hacer la jornada. La verdad que tuvimos colaboración de mucha gente de Tandil, porque si no, esto no lo podríamos haber hecho. Por eso en otros lugares no se puede hacer. No. Para los que están viendo la tele, estamos compartiendo imágenes, qué importante también el trabajo de los chicos, de los actores. Sí, sí, sí. Porque siendo nenitos hay que pincarse a hacerse el abogado. Sí, pero muchos de los chicos, bueno, por eso son hijos de pediatras y están mucho tiempo en el hospital. Y bueno, por eso no les era tan complejo, digamos, esto. Pero bueno, se bancaron el calor. Se bancaron el calor. Fueron dos días de muchísimo calor. Y la verdad que trabajaron un montón. La gente estuvo ahí sin moverse. Dos días enteros. La gente llegaba temprano. Nos íbamos muy tarde porque terminábamos muy tarde. Para aprovechar. Para aprovechar todo esto. Así que bueno, los actores geniales. ¿Cómo manejaron los actores toda la cuestión? Porque, digo, además del rescate desde lo físico, la salud física, hay una cuestión de salud mental que afecta en el momento de un accidente mucho a los accidentados o a aquellos que quizá no resultaron heridos pero están al lado de sus seres queridos. ¿Cómo trabajaron los actores en esto? Bueno, la verdad que los chicos en un momento decían, la verdad que me sentí con tanto desgaste mental como no me lo hubiera imaginado, ¿no? Porque la verdad que les agradecemos un montón porque los chicos estuvieron predispuestos a todo, absolutamente los dos días estuvieron trabajando. Y es algo... Los dos días. Perdón, que también el equipo trabajó eso. Es decir, se trabajó la parte física pero también lo emocional. También se evaluaba eso, se tenía en cuenta cuando se hacía el simulacro que había que tener contención psicológica para, en este caso, como nosotros hacemos pediatría para los familiares, para los hermanitos, para las mamás. Que tuvimos unas actrices geniales ahí y hubo gente que... O sea, se la tenían que hacer difícil a ustedes. Sí, no, no, sí. Sí, sí. Todo lo que pudimos. Sí, sí, sí. La verdad que hicimos todo bien. Tratamos de abarcar todas las áreas. Tratamos de que fuera todo lo más parecido a lo que es el episodio real. Y bueno, es la manera de aprender, digamos, y de entrenarnos. En emergencia el entrenamiento es fundamental y hay que estar entrenándose todo el tiempo. No podemos dejar de entrenarnos y fue esto, la verdad, para la gente que venía de afuera decía, nunca vimos esto, nunca asistimos a jornadas de este tipo. Gente de muchos años, gente con mucha experiencia, terapistas que vinieron inclusive, que después también conocieron nuestro hospital y les gustó un montón. ¿Les ha pasado en este corto tiempo, desde que se realizaron las jornadas hasta ahora, tener, bueno, que haber puesto en práctica lamentablemente algo de lo que aprendieron? Sí, eso es todo el tiempo. Sí, sí, todo el tiempo. Sí, a nosotros y a gente de otros lugares. Y gente que nos sigue llamando y dice, bueno, ¿cuándo son las próximas? Las próximas no van a ser este año, 2020 no. Tenemos otros proyectos para el 2020. 2020 estamos apuntando a tener un aula de simulación porque tenemos residencia y porque, bueno, es fundamental para entrenar a nuestros residentes también. Y en el año 2021 seguramente que vamos a venir con las segundas jornadas de simulación. Que bueno, que ahora cada vez vamos como... Perfeccionando. Perfeccionando. Hay que subir la vara. Y hay que subir la vara. La vara quedó alta. Está muy alta, así que, bueno, tenemos que poder tener más gente, tenemos que hacerlo ya a otro nivel. Y, bueno, la verdad que nosotros dimos clase todos y hubo momentos en que, por ejemplo, yo a una de las charlas di nueve veces. Mira. Nueve grupos diferentes. Entonces, la verdad que es... No, es un legaste. Sí. Y así nos pasó a todos porque teníamos mucha rotación de gente para que los grupos fueran más acotados y que todos pudieran participar y todo. Pero todos se fueron sabiendo hacer reanimación básica y avanzada. Todos se fueron habiéndose entrenado en colocación de vías intraóceas. Todos se fueron entrenados en resolver diferentes situaciones de emergencia que por ahí, hasta que a vos no te pasa, no lo haces, ¿no? Chicas, para el final cortito. Una advertencia. Salimos ahora de estas jornadas de capacitación y vamos a la actualidad. Algo que están viendo que se repite en el hospital de niños, por favor. Lo hacemos cortito y después lo vamos a ampliar. Sí, muy corto. Sabemos que la gente compra elementos de limpieza sueltos. Lo único que les pedimos es que si va a utilizar recipientes que no son los que, en donde vienen esos artículos de limpieza, que por favor no los dejen al alcance de los chicos. Estamos viendo ingesta de cáusticos más que lo habitual y eso trae muchas consecuencias. Y la verdad que aumenta en un 40% la posibilidad de un cáncer esofágico en 10 a 15 años. Entonces, la verdad que hemos visto, han quedado con secuelas, los chicos tienen que ir después a dilatación de esófago. La verdad que es espantoso, se hospitalizan durante un montón de tiempo, todo por no ser cuidadosos y dejar los recipientes donde corresponden o que estén en recipientes marcados. Compramos productos cáusticos, perdón, y usamos botellas de gaseosa, por ejemplo. De gaseosa o de agua, compran el cloro en botellas de agua mineral, los chicos van y se van a tomar el agua. O los dejan fuera, tiene que estar alto, no tiene que estar al alcance de los niños. Pero esto ha hecho que se aumente el porcentaje de ingesta. La realidad es que estamos viendo últimamente que aumentó la cantidad de ingresos al hospital por esta causa, sobre todo por el de cáusticos, que ahora es a época de verano, se le colocan las piletas, hacen limpiezas más profundas en los baños y cosas así. Y por ahí tienen este tipo de productos, entonces no estaría bueno que lo estuvieran. Perdón, con respecto a las jornadas, que no quiero dejar de agradecerle a toda la gente que trabajó, que lo hizo gratis, además, puso mucho empeño a todo el mundo. No nos podemos nombrar a todos, pero desde los chicos que hicieron seguridad hasta la chica que se encargó del BREC, Juan Cruz, bueno, los chicos de cómputos, todo el mundo que le puso el hombro. Y a los que, mientras nosotros estábamos perfeccionándonos, se quedaron en los lugares de trabajo, porque también es importante. Para poder ir nosotros hubo gente que siguió cubriendo las guardias, el hospital siguió funcionando. El hospital funcionó igual que cualquier día, la gente que estuvo de guardia había necesitado, trabajaron por ahí con un número menor de gente, cubrieron toda la cantidad de pacientes, no se vio resentido el servicio en ningún momento y eso es también importante. Chicas, felicitaciones por esta tarea maravillosa que vienen realizando desde hace mucho tiempo y poniendo mucho esfuerzo. Telma Maldonado, jefa de emergencias del hospital de Bilio Blanco Villegas y la doctora Claudia Prado charlando con nosotros.